El plan maestro del Hospital Regional Docente de Cajamarca exige un monto que supera los 220 millones de soles. Dicho plan incluye la construcción y equipamiento de las unidades de hemodiálisis, hospitalización, neurocirugía, optamología, cirugía cardiovascular, área crítica, unidad de nutrición, salud mental, emergencia y almacenes. Estos datos los brindó el director del nosocomio Tito Urquiaga Melquiades durante una reunión con el congresista Marco Arano Asegarra. Los 170 millones son para financiar la construcción del Departamento de Oncología y Unidad de Hemodiálisis. Sobre eso ni duda cabe que son sumamente importantes para nuestros pacientes que lo queremos referir, ya sea con cáncer o con suficiencia renal crónica, no nos reciben en otro sitio, no tienen camas. Nosotros ya estamos brindando el servicio de hemodiálisis, pero tenemos una sola máquina. En la unidad de hemodiálisis van a haber cerca de 20 máquinas para atender pacientes ya rutinario, todos los días, no solo de emergencia, sino inclusive pacientes ambulatorios. Ese Departamento de Oncología y Unidad de Hemodiálisis nos quieren recortar. Y a pesar de que está sumamente avanzado, ya tiene código SNIP, el perfil está bastante avanzado, la pro-región del gobierno regional lo ha avanzado, pero nos dicen que no hay presupuesto. Mire, y esto es una cosa de hacer gestión. Yo pregunto, ¿cómo para el hospital del Cusco les paga construir un IREN? Ni siquiera un departamentito, le van a construir un IREN como tiene Trujillo, como tiene Arequipa, le van a construir a Iquitos, ya le construyeron a Junín. Cajamarca es la cuarta región más poblada del Perú. Necesita, y hay datos estadísticos que sustentan adecuadamente por qué debemos tener un departamento de oncología. Ya que no sea el IREN como pedimos inicialmente, pero que sea un departamento de oncología, que eso es una necesidad de la población. El parlamentario visitó el nosocomio como parte de sus actividades de representación. El área del hospital bordea los 50.000 metros cuadrados, se ha construido 25.000 y se cuenta con 25.000 metros para la construcción de los nuevos ambientes. Por el momento los servicios a la población se prestan en áreas reducidas, incluso adaptados a la necesidad. Pero la demanda es alta y no podemos dejar de atender a los pacientes, refirió el galeno. Cajamarca es la región discriminada por parte del gobierno. Yo diría que sí, porque siendo la cuarta región más poblada del Perú, nos nie a un pequeño departamento de oncología y unidad de hemodiálisis. Tenemos un hospital 2-2 que nos mingunea, nos dice, no, ahí nomás que se quede. Queremos un hospital 3-1 para que nuestra población no esté refiriéndose a Lima, sufriendo, buscando camas. Se nos acaba de morir un paciente porque no hay camas en Lima para que nos refieran, para que lo operen allá. Imagínense, eso tranquilamente se puede operar acá. El hospital de Cajamarca debe llegar a nivel 3-1, de tal manera que pueda atender casos críticos sin necesidad de referir a otros nosocomios. El problema es la población.